Bueno, tenemos que terminar rápidamente, porque esta buena mujer, divina de ojos verdes, tiene que irse a donde más. Tengo que ir a cazar a mi médico, pero con Z. Cazar, a cazar. Bueno, te esperamos prontamente, ya quedamos con el productor, de que nos vamos a ver prontamente. Claro que sí. María Luisa, yo estoy a tus órdenes y me siento muy contenta, muy feliz de haberte vuelto a ver, porque pues pasa el tiempo, ya ves, cada quien en sus cosas, sus rollos, y pues me dio mucho gusto, me ha dado mucho gusto verte, y pues esta no va a ser ya la última vez que nos vamos a ver. No, por supuesto, yo te admiro. Y además tenemos que terminar este programa. Sí, yo te admiro, no es barba, no me gusta la barba, yo te admiro porque inmediatamente que me dijeron, va a venir Imelda, me vino a la cabeza, qué alegre, María María. Ahí está, ¿eh? Entonces. Ahí viene, qué alegre, María María. Yo no la podía dejar de poner porque la gente me la pide. Sí, sí. Desde que subo al escenario la gente me pide, qué alegro. Sí. ¿Cuántos años ha pasado? Fíjate, desde 1973, hasta esta fecha, y la gente me la pide. ¿Qué te nos da? Y yo de lo que me siento inmensamente feliz es de algo, mira, todos vamos cambiando físicamente, no es lógico. Yo no voy a estar igual que cuando van en el festival. Bueno, pues me paran en el supermercado y me paran en la calle. Oye, ¿qué no es usted, Imelda Miller? Pero si está usted igualita, yo no iba a darme la buena. No, sí, tú estás igualita. Y me gusta mucho porque a veces van familias a verme, donde me he presentado, y les juro que niños, chiquitos, bebés, se quedan así, mirándome, y no lloran. Y luego una vez una señora que alegaba al niño, yo le dije, usted va a reír conmigo. Y efectivamente la bebé, para mi papá, se voltea a mi papá, y yo iba, y como todavía estoy medio locochona y me canto, tengo una, va a andar conmigo. Perfecto. No tengo un tema ahí que se llama La Vida, es así que es mío. Tengo otro tema, son los yucatecos. Viene peregrina, pero... No, pero es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa que no has oído nunca. Es decir, el único que me ha chuleado en Mérida esta canción fue un francés. ¡Órale! Jamás un mexicano me ha dicho, qué bonito arreglo. Y el arreglo, o sea, yo le dije a un muchacho que se casó con mi sobrina, le dije, quiero que me hagas un arreglo, pero mira, aquí le pongo un puro colchón de violencia. Es puro piano con sintetizador. No lleva ritmos, no lleva nada. Pero ahí hay cinco canciones yucatecas que lo hago para que no se me quejen mis paisanos. Exacto. Pues no. Que no estante tantito que ha leído a María. Nada más tantitito. Si ella quiere o no quiere, es su... Bueno, la dejamos con este disco de la grabación del Tepeyac, para que escuchen los amigos qué tal está, que ha leído a María. Y bueno, yo me despido dándole las gracias infinitas a esta señora, no, 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 de ojos verdes divinos, y esa voz maravillosa que Dios te ha dado y que nos comparte. Gracias, gracias. Gracias y gracias a ti también por los momentos de felicidad que nos viste y que nos sigues dando cuando platicamos contigo, cuando tenemos que trabajar. Me da mucho gusto, de verdad, que es haber estado contigo. Bueno, me quedo María, 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 María. María, María, María. Sí, yo la conozco. Ay, yo creo que la conozco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tus amigos, de tu programa, también la provincia de la empresa ventaneando a la señora Chapoy, que es una gente muy linda, quiero hablar con ella, quiero hablar con ella, a ver si, 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 es que yo sé que pesa. Seguramente que te, tú la llamas y seguramente que te cuente. No me gusta llamar a la gente, no me gusta molestar a la gente, no soy muy dada, por eso también. Dejo de trabajar en ciertas partes, porque tú sabes que es muy difícil que tú, como cantante o como artista, te vayas a vender una empresa y le dices que yo soy muy buena, soy muy buena cantante. Pues eres muy buena y hay que decir, vende. Pues sí, pero este, como que no va, ¿no? Como que por eso es mejor tener una gente que te diga, yo lo amo. Pero lo que pasa es que hay que ponerse muy abusado, ¿con quién lo haces? Porque hay cada bandido por ahí. Sí, hay cada bandido por ahí. Bueno, adiós, nos vemos. Pongas un beso donde les dé la gana, luego me dicen dónde para ir a checar en detalle y a ver si está bien puesto, ¿no? Porque si no está bien puesto, pues lo tiramos a la basura y ya está. Claro. Nos vemos la próxima semana, los quiero mucho de veras, cuídense, cuídense, cuídense. Gracias. Gracias, gracias a ustedes y gracias a ti María. No a ti.